Shalom. Una de las principales funciones de nuestro cuerpo es su alimentación. El cuerpo necesita el alimento y le dedica un sistema digestivo que ocupa gran parte de su cuerpo, al igual que en el resto de los mamíferos y de todos los seres vivos. Y estas funciones duran relativamente mucho tiempo y requieren mucha atención de nuestra parte. Maimonides dice, como ya hemos mencionado, que la mala alimentación es la principal causa de las muertes. Y podríamos pensar que no hay diferencia entre la alimentación humana y la de los animales o de las plantas. Los sistemas digestivos que aparecen entre nosotros y los animales se parecen mucho y los procesos también. Por esto nos indica la Torah en nuestra Parashah que en teoría deberíamos traer los animales de los que nos queremos alimentar al tabernáculo. Hay que traerlos allí para degollarlos allí ante el Creador como sacrificios de paces de los que recibiríamos luego la mayor parte de la carne para comerla en su estado de pureza y santidad en los límites indicados por la Torah. Así fue durante 40 años en que el pueblo de Israel vagó por el desierto y hasta su entrada a la Tierra Santa. Solo al asentarse cada uno en su respectiva parcela, quedando muy lejos del templo, se les permite degollar los animales profanos, no los sacrificios sino los profanos, cada uno en el lugar en que habita. Y solo las ofrendas tendrán que ser traídas al templo como explica en el libro de Devaria en capítulo 12. Pero el principio tendría que quedar muy claro. Nosotros no comemos como los animales sino que lo hacemos en presencia del Creador en un grado muy elevado de pureza y de santidad. Shalom, shalom.